Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. La localidad de Ubrique ha realizado la presentación oficial de sus majestades los Reyes Magos. Este año el Ayuntamiento ha designado como Rey Melchor a Paco Fernández, miembro del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos, para reconocer de esta manera la gran labor que llevan a cabo para la sociedad. El Ayuntamiento de Espera ha puesto a disposición de las personas que pasen solas el día 24 la Residencia Emiliano Mancheño, para que de esta forma compartan estas fechas tan señaladas acompañados de los ancianos de este lugar. Esta iniciativa es la primera vez que se va a llevar a cabo en la localidad. Villa Martín y Puerto Serrano han sido algunas de las localidades que han cancelado su Belén viviente para este fin de semana, sin ninguna fecha prevista para que se pueda realizar antes del año que viene. No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en la Serranía gaditana. El Partido Popular de Arcos ha comentado que el equipo de gobierno ha puesto al Ayuntamiento en un fraude de ley. El pasado martes tuvo lugar un pleno extraordinario y urgente convocado por el Gobierno de Arcos de la Frontera. El punto número dos de este pleno tenía que ver con las nóminas del mes de diciembre y la extra de este mismo mes de los trabajadores municipales. El Grupo Popular ha comentado que en el mes de noviembre el Ayuntamiento no pudo hacer nuevamente frente a estos pagos. Roldán ha asegurado que tras esta situación vivida el pasado mes, los populares advirtieron que esto se volvería a repetir en diciembre. Como os dije hace un mes, a los vecinos de Arcos les vuelvo a decir que ha vuelto a ocurrir y por lo tanto se pone en una tesitura muy difícil la economía del Ayuntamiento y también el trabajo de la Interventora General de Fondo y del Tesorero. Roldán ha asegurado que en uno de los plenos que se dieron en agosto ya se preveía esta situación debido a la contratación temporal que estaba llevando a cabo el Gobierno. Asimismo, Roldán ha asegurado que la Interventora avisó que esta problemática se daría en varias ocasiones más y que el equipo de Gobierno hizo caso omiso. Y al no hacerle caso ponen al Ayuntamiento de Arcos en fraude de ley. Y lo digo así de claro, en fraude de ley. Porque con la nómina de noviembre, que fueron 814.000 euros si no me equivoco, y la nómina de diciembre y la extra que ascienden entre las dos a un total de 1.372.050,16 euros, estamos hablando de que nos vamos casi a dos millones y medio de euros que metemos en un presupuesto que no existe. Porque si hubiera un presupuesto del ejercicio 2020 que contemple una partida específica para asumir, absorber estas cantidades económicas, pues vale. Pero esto es fraude de ley, además de libro. Porque están haciendo unos pagos sin consignación presupuestaria. Roldán ha asegurado que debido a la mala gestión de contratación, la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento no está garantizada. Y por eso, desde la agrupación exigen que esta problemática se solucione cuanto antes. Además, Roldán ha destacado la necesidad de aprobación de un presupuesto para que esta situación no se vuelva a dar. Hago usted un presupuesto y garantice el pago de la nómina de los funcionarios. Escuche a la interventora general de fondo, que ya sabemos lo que ocurre cuando no se escucha a los interventores. Y dejen ustedes de enchufar. Se lo decimos desde el Partido Popular así de claro. Dejen de enchufar a fines, a amigos y a personal cercano al equipo de gobierno y al Partido Socialista. El presidente territorial de la Consejería de Turismo ha tenido una reunión con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para hablar sobre turismo en esta zona. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha mantenido una reunión esta pasada semana con el delegado territorial de la Consejería de Turismo para abordar los asuntos correspondientes en materia de turismo en la sierra. Durante la reunión se han tratado las cuestiones vinculadas con la promoción turística para que de esta forma se pongan en valor los recursos que la Sierra de Cádiz presenta. Para mí es un gusto cada vez que vengo por aquí y cuando vengo a traer buenas noticias. Me gustaría tranquilizar, me gustaría trasladar un mensaje positivo en cuanto al proyecto ITI se refiere ya que estamos hablando de 5.600.000 euros que van a revertir íntegramente en el turismo de la Sierra de Cádiz. Este proyecto revertirá en cada uno de los municipios de una forma equitativa y participativa donde las alcaldías podrán decidir dentro de las distintas líneas el contenido que quieren dar a sus equipamientos turísticos. Yo creo que es una forma de darle esa voz a los ayuntamientos, de bajar a preguntar qué necesitas y cómo lo hacemos, pero cómo lo hacemos juntos, que creo que es la forma más importante de trabajar y juntos de la mano para que al final esto sea una auténtica realidad. Y este va a ser el camino, esta va a ser la forma de trabajar de este delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz y vamos a priorizar en los pueblos. Asimismo, el delegado ha comentado que en la provincia de Cádiz han repartido 100.000 euros en cuatro municipios a través de las ayudas de administración para también ponerlos en valor. El Ayuntamiento de Puerto Serrano ha cerrado la liquidación de 2018 con una tesorería positiva de más de 1.300.000 euros. Ya se han conocido los datos del Ayuntamiento de Puerto Serrano correspondientes a la liquidación del ejercicio de 2018. Las cifras han arrojado unos números positivos en el resultado presupuestario, lo que ha supuesto que se cierre el ejercicio con un remanente de la tesorería de más de 1.300.000 euros positivos, circunstancias que siguen la tendencia del equilibrio y estabilidad en las cuentas del consistorio desde mediados de 2015. El portavoz socialista, Miguel Ángel Carrero, ha comentado que los resultados son una magnífica gestión del Gobierno socialista que aún sigue dando sus frutos y vienen a demostrar que las cuentas del Ayuntamiento de Puerto Serrano sí han contado con una fortaleza de la que presumir. Ubrique ya tiene a su comitiva que este año llevará la cabalgata de 2020. El pasado miércoles, la localidad Ubrique acogió la presentación oficial de Sus Majestades los Reyes de Oriente, así como a los pages que los acompañarán y al cartero real. Las personas que caracterizarán a estas figuras han sido elegidas por sorteo. Este año el número de participantes para ocupar estos personajes ha sido elevado, siendo 41 personas las que se han apuntado para ser cartero real, 139 personas para ser pages y 281 personas para encarnar la figura de los dos Reyes Magos. Los agraciados este año han sido Cristóbal Zurita como Rey Gaspar, José Chávez como Baltasar, el cartero real será Alejandro López y los pages serán Alejandro Sañudo, page del Rey Merchor, Carmen Ramírez que acompañará a Gaspar y Sheila Chávez que será la page de Baltasar. Asimismo, el Rey Merchor ha sido designado un año más por el Ayuntamiento. Este año han querido homenajear al Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de la localidad. Por este motivo el elegido ha sido Paco Fernández. La alcaldesa ha comentado que es muy importante recalcar a este colectivo que lleva 30 años en la localidad y que en todo este tiempo no ha parado de salvar vidas. Es una ocasión de reconocerles que todas las semanas suelen aparecer con algún rescate. Además son personas que más allá de la acción directa de poder recuperar con garantía y con seguridad a las personas que bien se han perdido, que han tenido accidentes en la montaña. Estamos entre dos parques naturales que sabemos que también son muy visitados y que también como digo, aparte de esa acción directa, son personas que suelen dar recomendaciones a la hora de poder disfrutar de nuestros senderos, de nuestros espacios naturales para que lo hagamos también con cabeza y tengamos bien cuidado a la hora de movernos por estos lugares. Por otra parte, la alcaldesa ha dado su enhorabuena a los agraciados en el sorteo. Felicitar a los agraciados porque son muchas personas, como bien decía el concejal, que optan con mucha ilusión a poder ser y participar en la cabalgata del rey y mago de Ubrique y se complica en ese sorteo. Pero como saben, nosotros intentamos mejorar el número de plazas a poder repartir, incorporando un rey y mago más a dicho sorteo. Y así que tenéis que estar muy contentos también en el cartero real que seáis, los que vayáis a representar los deseos, las ilusiones y también las energías para el próximo 2020, con los niños que especialmente os van a acoger para atender esos regalos que merecen después de un año de esfuerzo y trabajo. Con esto ya tan solo queda esperar al día 5 de enero para poder disfrutar de esta comitiva tan especial. El Ayuntamiento de Espera ha apostado por la solidaridad, ya que ha puesto a disposición de la ciudadanía la residencia de ancianos de la localidad para que todas aquellas personas que no tengan con quién pasar el día 24 puedan unirse a los ancianos. La localidad de Espera sigue mostrando su solidaridad un año más. En este caso, el Ayuntamiento ha acogido una nueva iniciativa que tiene que ver con la disposición de la residencia Emiliano Mancheño para todas aquellas personas que pasen solas el día 24 de diciembre. De esta manera, aquellas personas que vayan a pasar en soledad este día podrán cenar junto a los ancianos de la residencia y de esta forma estar acompañados. Yo creo que es muy triste que un 24 de diciembre o un 31 puedan estar solos. Y además también la residencia, hay también 17, 18 personas que también están solas y lo que queremos es que entre todos ellos hagan una convivencia y pasen la Navidad juntos. Asimismo, el alcalde ha comentado que a nadie le gusta pasar solos estas fechas tan señaladas, por eso han querido poner en pie esta iniciativa pionera. En el Ayuntamiento teníamos ganas de hacerlo, pero nunca hemos tenido la posibilidad de tener una residencia. Antes lo hicimos hace dos años en un bar, pero no lo mismo. Porque el bar lo hacía a las 7 de la tarde o a las 8, porque después lo tenía que cerrar, no era igual. En esta ocasión lo hacemos en la residencia y en esta ya está a las 12, a las 1 y pasas lo bien con los inclinos que tiene nadie. Así que ya saben, si viven en esta localidad y pensaban pasar solos este día, en la residencia hay un sitio para vosotros. Villa Martín y Puerto Serrano son algunas de las localidades que han cancelado para este fin de semana su Belén viviente. Las fuertes lluvias que la Sierra de Cádiz va a vivir durante los próximos días han obligado a algunas localidades a cancelar sus conocidos Belénes vivientes. Dos de estas localidades afectadas han sido la de Villa Martín y la de Puerto Serrano. Con respecto a Villa Martín, la decisión ha sido tomada en vista de la cantidad de cenas con sábanas y fuego en el exterior que estaban previstas, que en caso de viento o lluvia podrían provocar un accidente. La organización del Belén ha dado las gracias a todas las personas que iban a colaborar este año, pero que debido a estas causas meteorológicas, el Belén no podrá llevarse a cabo hasta el año que viene. Lo mismo ha ocurrido con la localidad de Puerto Serrano. La organización del Belén, de manera conjunta con la parroquia Santa María Magdalena, ha tomado la decisión de suspender hasta el año que viene su Belén. Estas situaciones no son la primera vez que ocurren en las localidades de la Sierra de Cádiz, ya que en años anteriores ha sucedido en estas mismas localidades y en otras vecinas. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este sábado continuamos con temporal de lluvia, viento y mar. La borrasca esa se aleja por el este, pero llega Fabián, que nos dejará ya por la noche en Galicia. Y a rachas que pueden superar los 140 kilómetros por hora y también olas de más de 9 metros. En el mapa de probabilidad de precipitaciones para este sábado, podemos ver que están aseguradas en la mayor parte de la península y de Baleares. Se pueden superar los 60 u 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las provincias de Albacete y de Ciudad Real y los 40 a 50 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cuenca y también en Extremadura. En el mapa de superficie podemos ver como la borrasca Elsa se aleja por el este y por el oeste. Llega Fabián, que dejará su paso inestabilidad en forma de precipitaciones, viento fuerte y también oleaje. Este sábado se esperan precipitaciones casi generalizadas en la península y Baleares, que pueden ser localmente fuertes, persistentes e ir acompañadas de tormenta en Galicia, en el norte de Huesca, en la meseta sur y también en las sierras penibéticas. Se espera algún chubasco en las Islas Baleares, mucho menos probable en cambio en el noreste de Cataluña y en el litoral sureste. La cota de nieve en los Pirineos se situará por encima de los 1.600 metros. Y en Canarias tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. En cuanto al viento, soplará del oeste o del suroeste en la península y en Baleares. Se esperan rachas que pueden superar los 100 o 120 kilómetros por hora en Galicia, en Asturias, en Castilla y León y también en La Rioja. Y rachas que pueden superar los 80 o 90 kilómetros por hora en el País Vasco, Navarra, Aragón, Lleida, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Costa Andaluza y también Baleares. De hecho, tendremos una situación de la mar alterada con olas que pueden superar los 8 metros en las costas gallegas. Así del Cantábrico y los 3 o 5 metros en Baleares y en la costa sureste. Y en Canarias tendremos viento variable o de componente norte. Y ya el sábado por la tarde, las precipitaciones irán remitiendo en el área mediterránea, aunque se mantendrán en el resto de la península. Además, ese viento del suroeste arreciará. Y en Galicia se esperan rachas que pueden superar los 140 kilómetros por hora y también olas de más de 9 metros. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas subirán en el cuadrante noroeste y en el litoral sureste y en cambio bajarán en el suroeste. Nos dejamos en esta mínima de 3 grados en Viella, 6 en Soria, 7 en Palencia, 10 en Madrid o 17 en Sevilla. Y las temperaturas diurnas subirán de manera generalizada. Destacamos esta máxima de 16 grados en Madrid, 18 en Barcelona, 22 en Bilbao o 25 en la ciudad de Murcia. Y si van a viajar durante las próximas horas, les recomendamos consultar las condiciones meteorológicas de las carreteras en la sección Meteorruta de nuestra página web. Hacemos un repaso de los titulares de esta jornada. La localidad de Ubrique ha realizado la presentación oficial de Sus Majestades, los Reyes Magos. Este año el Ayuntamiento ha designado como Rey Melchor a Paco Fernández, miembro del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos, para reconocer de esta manera la gran labor que llevan a cabo para la sociedad. El Ayuntamiento de Espera ha puesto a disposición de las personas que pasen solas el día 24 la Residencia Emiliano Mancheño, para que de esta forma compartan estas fechas tan señaladas acompañados de los ancianos de este lugar. Esta iniciativa es la primera vez que se va a llevar a cabo en la localidad. Villa Martín y Puerto Serrano han sido algunas de las localidades que han cancelado su Belén viviente para este fin de semana, sin ninguna fecha prevista para que se pueda realizar antes del año que viene. No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en la Serranía gaditana. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina